Una reforma a las políticas públicas es la solución para frenar los actos de corrupción en el país, según detalla el analista político Luis Gaibor, quien explicó que organizaciones sociales y el poder legislativo deberían analizar tal requerimiento. Tenemos el informe. Y si queremos hablar del linchamiento mediático, traigo aquí todas las carpetas de todos los titulares que me han tirado encima los periódicos por más de un año. Como el resultado de un linchamiento mediático, calificó en sus recientes declaraciones el vicepresidente Jorge Glass a la situación que ha puesto en tela de dudas si debe o no continuar en su cargo. Para el jurista Luis Gaibor, lo recomendable es que las investigaciones continúen su curso, pero antes debe efectuarse un cambio en el poder judicial. Sencillamente hay que llamar a una consulta popular para que se termine con el Consejo de Participación Ciudadana y se destituya a todas las autoridades de control. Añade que varias organizaciones sociales y políticas se han pronunciado respecto a los actos de corrupción, que ese fue uno de los motivos para que el actual vicepresidente le retiraran sus funciones. Dice que la medida no es la solución, sino más bien la solicitud de reformas políticas. Seguir con esos mismos instrumentos, seguir con esas mismas autoridades, es seguir anclado y atordillado al viejo país. Necesitamos la reforma política y esa reforma tiene que ser profunda. Que Glass debe ser llamado una vez más a la Asamblea a Cotogaibor, quien dijo que la versión que rindió semanas atrás queda sin validez luego de que salieran a la luz nuevos videos. Fue un programa político donde estaban simpatizantes, militantes de Alianza País, apoyando y haciendo arengas a favor del vicepresidente. Que el país requiere de una investigación seria determinó el entrevistado, quien también señaló que la imagen del Ecuador a escala mundial está siendo afectada. Gracias. Gracias. Gracias.